¿Qué queréis? ¡Venga la huelga! ¡La huelga maneta! ¡Gracias! ¡Suscolague ya! ¡Fixa todo ello que me ha quedado en cansan, cansan, cansan! ¡Venga la huelga! 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 ¡Atojarse! 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 ¡Padre! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esta serpiente! ¡Vámonos! ¡Esta ser infierta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esta ya la guerra! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Vámonos! 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 ¡ Siempre tienen razón Aprender de mis errores A ver el escármelo de camión Que diga, querida, amigo Que no quedamos en vida Vamos a, vamos a, desde hace tiempo Vamos a, vamos a, esto es un infierno Vamos a, vamos a, esto es el infierno Vamos a, vamos a, esto es la guerra Vamos a, vamos a, vamos a, esto es la ilusión ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aún es este tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Esta es el infierno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta es la guerra! ¡Vamos! 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 ¡Ya que hay! No quisiera ser pesimista, pero esta es la cruda realidad. Nos movemos por un sendero que nos guía la falsedad. Y por mucho que le demos la espalda, nunca pondremos a alcanzar la felicidad. Un momento, un momento. ¿Cómo que la espalda? No quisiera ser pesimista, pero esta es la cruda realidad. Nos movemos por un sendero que nos guía la falsedad. Y por mucho que le demos la espalda, nunca tendremos la felicidad. Por eso, hermano y hermana mía, arrima tu hombro junto al mío y caminemos juntos hacia la libertad. Dormir, y no despertar ya más, soñar, que soy un hombre. Ese es la forma pedial. Sentir, que he dejado resistir. Y ya, no formó parte de la realidad. Láclimas que de mis ojos caen cuando veo tanto malestar. Sensaciones de tapía y desamor impalen por completo mi corazón Y no encuentro una canción que no me sobra llevar Guardador de la existencia, existencia de resistencia Y no encuentro una canción que no me sobra llevar Guardador de la existencia, existencia de resistencia Y ya Amada, soy sensible ¿Para qué? Quiero luchar ¿Qué fue? De mi pasión Amigo Creo Que el viento me la robó El río Está llegando a su ocaso Y diablos Deseos te delumbra No me importa Que no me hagas caso Tío Me hundo En este dolor vital Y no encuentro una canción que no me sobra llevar Guardador de la existencia, existencia de resistencia Y no encuentro una canción que no me sobra llevar Guardador de la existencia, existencia de resistencia Y no encuentro una canción que no me sobra llevar Guardador de la existencia, existencia de resistencia Y no encuentro una canción que no me sobra llevar Guardador de la existencia, existencia de resistencia ¡Gracias por ver! 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 No contienes que no llevas la razón, no les cajes No pa' las calles y gritas como yo, no les cajes Guita revolución Guita revolución Guita revolución Guita revolución